En una conferencia de prensa a medios de comunicación, el Sistema de Producción, Consumo e Incomercio invitó a la población en general a disfrutar de la Feria Cultura, Calidad y Competitividad de la Ganadería Chontaleña los días 15 y 16 de diciembre en la Plaza Taurina Humberto e Isabel Mongrillo en Huigalpa, Chontales. Invitamos a todos Chontales, a todos Nicaragua a esta feria, que es una feria relevante a la cultura y competitividad ganadera de Chontales. Lo estamos haciendo de cara a proyectarnos a exponer los mejores pies de cría porque queremos ir incidiendo en nuestra ganadería para mejorar la calidad de su rendimiento. Estamos unidos en este esfuerzo todas las asociaciones de ganaderos de Chontales, las cooperativas, el gobierno, para hacer una feria ganadera que pueda proyectar la calidad, la competitividad de la ganadería chontaleña. Así que los invitamos a participar en esta feria, a los ganaderos, a los pobladores, a todos en general y que apoyemos este esfuerzo para hacer una feria atractiva, bonita. El Sistema de Producción, Consumo y Comercio es quien está organizando esta bonita actividad para dinamizar la economía chontaleña, en conjunto con las alcaldías del Poder Ciudadano, cooperativas de lácteos, asociaciones de ganaderos, universidades, Asociación Taurina de Chontales y el Tecnológico Nacional. Hay préstamos para hacer a los ganaderos, que vengan a disfrutar de la calidad que vamos a tener en la feria y la producción que se va a ver allí. Ahí necesitamos a todos, solo nosotros los chontaleños vamos a construir el chontale que queremos, el chontale que soñamos. Las familias podrán disfrutar de un ambiente taurino 100% chontaleño en paz y con seguridad. Con imágenes de Carlos Sequeira, para Multinoticia les informó Yudelis López. Con imágenes de Carlos Sequeira